¡Ay, mi amor! ¡Las noticias! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué estás atrás de la vergüenza, no? ¡No! ¡Estás doliendo el pelo! ¡Ay, cómo están, no! ¡La vergüenza que les da esta mujer! ¡No les da tregua a los kirchneristas! ¿Qué vergüenza tiene ahora ella? No, ustedes de ella, mi amor. Yo no tengo ninguna vergüenza, al contrario. Por favor, cuando se murió el David, tu marido, ¿qué te dejó, mi amor? Y las dos garrafas que le habían quedado, la piecita del fondo, que yo tuve que terminarla. ¡Ah, muy bien! ¿Sabés cuánto le dejó el señor a la señora? 31 millones de pesos, mi amor. Casi 40 millones de pesos tiene la presidenta. Está bien. Termina el 916. O sea, y fue juntando pesito por pesito para dejarle a su esposa. ¡Ay, mi amor! Vos, si fueras varón, harías lo mismo. ¡Ay, mi amor! Por favor, por favor, mi vida. 40 millones de pesos. Y habla con diminutivo. ¿Ah? Cuando va ahí a Europa y dice, ahí, discriminacióncita. Y habla todo así, chiquitito. Por favor, estoy podrida que me gobierne Cris Morena, mi amor. Quiero una persona, quiero una presidenta en serio. Después de Piñeira, es la que más plata tiene. Piñeira, por lo menos, tenía una línea aérea. ¿Esta qué tenía? ¿Qué tenían desde ese presidente? Por favor, mi amor. Una inmobiliaria que trabaja el chico. ¡Ay, sí, 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 sí! El chico y su rodillita que van ahí a trabajar todos los días. Que me enfermo de esto, me enfermo de aquello. Hay que traerle una gripe. Ya le ponen el tango 01. Que pagamos todos platita, platita. Mi amor, por favor. Por favor. Mi amor, pensa, razona. Ahora, hablemos de las cosas importantes. Las cosas que son trascendentes en la política. La cartera de una presidenta, el anillo de un presidente, los vestidos de una presidenta. Tiene que estar bien vestida ella. Es una investidura de la presidenta. Ah, muy bien. ¿No te acordás cuando Evita decía que, pobrecita, que tenía que estar vestida de esa manera para poder enfrentar a esa gente que la rechazaba? Por favor. ¿Recordás de eso? Por favor. Por favor. Por favor, mi amor, Evita, mirá con quién la comparás. Son iguales. Es el espíritu de ellas. Es el espíritu del pueblo que vive en el ser humano. Ah, ah, ah. Vos me querés matar. En el argentino. ¿Vos sabés qué querés? ¿Qué? Vos sos mi amiga. Vos querés que yo me caiga muerta. No. Vos querés que yo me caiga muerta. No, al contrario. Eso es lo que vos querés, que yo me caiga muerta acá. Que un día la Nancy Pereira aparezca así, mirá. No, no, Nancy. Con la pata así. Eso querés. No me asustes, Nancy. Vos querés eso. Vos querés eso. Kirchnerismo, mi amor. Hablamos de otro tema, querés. Sí, tres años más tengo que aguantar. Tengo que aguantar tres años más de que esta mujer se vaya con 80, 90 palos. Mientras yo platita, platita no puedo ir de vacaciones ni a Cosquín, mi amor. Ella se lo ganó, es el sueldo de ella. Ay, el sueldo de ella, mi amor. Está trabajando esa chica todo el día. Vos no la ves noche y día. Ay, ay, sí, con una pala. Si sale por cadena nacional se enojan. Si no sale, se enojan. ¿Qué quieren que haga la chica? Ay, sí, con una pala. Que se vaya. Eso queremos. Que se vaya. ¿Y qué querés que gobierne la nata? Pando, Cecilia Pando. ¿Por qué? Cecilia Pando. Cecilia Pando. Panqueque. Por favor, panqueque. Sí. No hay nadie más coherente. Siempre estuvo con los militares. Nadie más coherente. No hay una sola incoherencia en Cecilia Pando. Siempre apoyó a Galtieri. Por favor, mi amor. Todo lo que pasa en este país es culpa de la yegua. Ay, Nancy. Sí.